Celebremos nuestra diversidad a través de lo que nos une, las raíces. Y qué mejor que un concierto doble con calla y cimarrones en los Jueves en Vivo del Dragón para festejar la variedad de culturas que nos unen. Sí, este jueves 3 de septiembre ven a la primera fiesta Raíces con calla y cimarrones en vivo aquí en el Dragón de Barranco. Entrada libre hasta las 12 de la noche. 2x1 en Cuba Libre. Caipiriñas a 12 soles. Auspicia, Cerveza Cusqueña, Burn, Revista Oveja Negra, Perú Ecosurf y La Pista Records. El Dragón, Nicolás de Piero, la 168 Barranco. Mayores informes al 998369109 o en www.eldragón.com.pe El Dragón, donde la música vive.